Agrupación Capulí Con amor para ti Feliz producciones Por todo el Perú Porque decidí alejarme de tu lado Estoy segura que jamás podré olvidarte Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Ya no, ya no, ya no intentes disculparte Ya no hay perdón para el daño que me has hecho Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba, no recuerdo Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba, hoy no recuerdo Hoy decidí irme de tu lado Deseo que seas muy feliz Porque yo te amaré siempre, mi amor Dime, mañana, ya no recuerdo ¿Qué tal? Dime, mañana, ya no recuerdo Dime, mañana, ya no recuerdo Dime, mañana, ya no recuerdo Si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Voy a pedirte que no vuelvas a buscarme Porque yo quiero ser feliz, lejos de ti Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Pues lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Pues lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó Your music, you're up No, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Y no, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Te cuyo, nuestra historia terminó ¡Gracias!